20 millones de euros para la FP. Es el pellizco que el gobierno repartirá para ese fin entre las distintas comunidades autónomas. Para distribuirlo se tendrá en cuenta, entre otras cosas, la extensión y distribución geográfica, el número de jóvenes que buscan empleo o el número de matriculaciones en formación profesional. Comunidades como Asturias, Andalucía y Cataluña consideran que este dinero es insuficiente y han criticado los criterios de distribución. No nos parecen los criterios adecuados. Por ejemplo, la mejora y la difusión de la formación profesional, Madrid y Cataluña sale perjudicado en relación a otras comunidades si tienes en cuenta el número de alumnos que tenemos. Durante la reunión, ministro y consejeros también han hablado de la mochila digital, una medida asegura el gobierno que abaratará el gasto familiar en libros. En lugar de pagar los 200, 250 euros de libros de texto por cada hijo, pues este punto neutro y esta mochila digital va a abaratar el coste más de un 75%. Otros de los puntos del día han sido el incremento general en el programa de ayudas y becas de un 20,5% o los objetivos establecidos para la educación en el programa Europa 2020. En el caso del abandono educativo temprano, el dato correspondiente al año 2012, 24,9%, todavía nos sitúa muy lejos de esa estrategia. Ver también ha recordado que en los presupuestos generales del Estado la partida destinada al ministerio ha aumentado un 7,5%.